Es el reglamento de establecimiento. ¿Y luego se queda en el reglamento? Sí, pero no tengo nada que mostrar. ¿Por qué? ¿Y qué hay en los conjuntar? ¿Llevo algo sin pagar? No, señor supervisor, usted está en un error. No soy una delicente, soy una mujer que me entiende. ¿Entonces qué es fea? ¿Muestra una cartera? Si no se la muestra, no es por mala voluntad. ¿Y por qué es? Terminamos con esta soltera. Traten de entender que yo no traje cartera. Entiendo. Es una situación complicada, pero no puedo hacer nada. Tenemos que cumplir con el reglamento. Y el reglamento dice... Es la obligación del cliente mostrar la cartera. A las amables, gentiles cajeras, pero yo no traje cartera. Señora, lo hubiera pensado antes. No se puede salir a hacer compras de cualquier manera. El reglamento es el reglamento y hay que cumplirlo. Si no, ¿dónde vamos a ir a parar? Yo quiero ir a parar en casa, esto es una locura.